Hace un tiempo atrás con mi esposa estábamos viendo un documental en donde estaba el chino Leumann y él hizo una expedición y trataron de cruzar, bueno no trataron sino que cruzaron los Andes. Fue increíble la experiencia porque nos quedamos hasta altas horas de la noche mirando cómo era el cruce de los Andes. Algo hermoso, algo que el prócer San Martín lo hizo, que sea caballo, que sea con camillas, no importa, ese no es el tema. El tema es que una vez por año un contingente de personas lo que hacen es prepararse para ese momento y luego son como cuatro días de camino con caballos, a pie y cuando logran empezar la travesía está el director, el jefe que comanda los baquianos y luego los baquianos son aquellos que protegen y cuidan las vidas de las personas que quieren tener esa travesía. Así que estábamos mirando y era interesante porque el jefe de los baquianos decía que a mitad del camino que lo iba a experimentar este conductor, que a mitad del camino hay como una especie de tienda de campaña y en esa especie de tienda de campaña hay comida caliente, hay un abrigo para cubrirse del frío y que muchos de los excursionistas en ese momento abandonan el camino porque obviamente las temperaturas cambian, el frío amaina cuando se vuelve cae el sol y durante el día el calor es muy fuerte en las montañas, así que algunos desisten y quedan ahí y la otra mitad sigue con los baquianos, con los caballos, hasta cruzar la cordillera. Y hay un momento hermoso porque ni bien cruzan la cordillera, del otro lado hay otra expedición de chilenos hermanos nuestros que también están haciendo lo mismo y cuando logran estar en el limítrofe entre Chile y Argentina se encuentran los dos bandos, los chilenos y los argentinos y empiezan a cabalgar más fuerte para que el encuentro sea hermoso, entonces cuando se encuentran juntos comienzan a cantar los dos himnos, el himno chileno y el himno argentino y hay lágrimas, hay regalos que traen los chilenos para los argentinos y hay regalos que traen los argentinos para los chilenos, ese momento es único y hay música, hay trompetas sonando como de victoria y se recuerda, se conmemora aquel cruce de los Andes del general San Martín. Luego cuando regresan están los que se quedaron a mitad de camino y obviamente tristes por no seguir la travesía, le comentan cosas, qué sucedió, qué hablaron con nuestros hermanos chilenos y les queda como una suerte de melancolía por qué no lo crucé, así que se preparan para el próximo año poder hacerlo. Creo que en nuestra vida normalmente estamos en esa travesía de cruzar los Andes simbólicamente, obviamente no estoy diciendo que vamos a cruzar los Andes todos digo que la vida es como una gran montaña donde estamos escalando somos escaladores de la vida pero hay personas que se quedan a mitad de camino que nos siguen hacia adelante ¿por qué? porque hay, quién sabe, una tienda de campaña una tienda de campaña que tiene lo necesario, comida caliente tiene también abrigo y entonces nos estancamos en algún logro de la vida y no esperamos a seguir hacia arriba no esperamos a cruzar la meta sino que nos quedamos de este lado de los Andes, de la meta hay muchas personas que me están mirando que, quién sabe, tienen logros del pasado pero no han podido continuar hacia adelante y hay otros que se están extendiendo hacia lo que ellos consideran que es el sueño de su vida quién sabe, formar una gran familia tener un ministerio trabajar para Cristo o tener un gran trabajo ser un gran empleador de personas que en este tiempo de crisis necesitan y es visionario así que, obviamente, hay tormentas que amainan el espíritu de nosotros pero no te dejan quedarte en el camino así que, este sermón entonces, si me estás escuchando es para vos sea que estés en la mitad de camino o sea que te estés esforzando para cruzar hoy quiero hablarte de parte de Dios porque, mis amados hay dos personas o dos clases de personas de los que me están mirando del otro lado todos pasamos por dificultades todos, a todos se nos meten piedras en los zapatos cuando estamos escalando una montaña cuando tenemos un propósito cuando tenemos un sentido de vida y a todos nos pasa de que a veces tropezamos y caemos o que a veces el frío hace que se congelen nuestro cuerpo pero el tema es ¿qué haces con esa situación? ¿te quedas a la vera del camino? ¿a mitad de montaña? ¿esperando que vuelvas a recuperar la fuerza para continuar? ¿o te quedas desistiendo de tu sueño de lo que naciste para hacer? cuando hablo de propósito de vida me refiero a que hay que tomar una decisión en esta mañana y digo hay que tomar porque soy consciente de lo que te estoy diciendo en la historia de tu vida tienes dos posibilidades como dije recién o te vuelves víctima de tus situaciones o te vuelves un emprendedor un escalador de la vida alguien que entiende su propósito y entonces lo que le queda es aunque suframos sigo escalando sigo hacia adelante pero no sucede cotidiablemente de que posiblemente cuando nosotros estamos emprendiendo algo vienen cascotes de la montaña normalmente se desprende vayas cabalgando con un caballo o vayas de a pie de la montaña siempre se van a desprender piedras tú tienes que esquivarlas usted las debe esquivar y si no logra esquivarla y golpean sobre usted tranquilo es parte de escalar una montaña es parte de cruzar los Andes no es que solamente te pasa a vos le pasa a usted y los que lograron el éxito nunca tuvieron un cascote de frente nunca tuvieron un camión con las luces encendidas a medio camino en ruta todos damas y caballeros todos sufrimos piedras en el camino el tema es qué vas a hacer te vas a hacer víctima o vas a ser protagonista yo me acuerdo que en el colegio algo que normalmente siempre recuerdo era que en las aulas habían dos clases de personas o dos clases de alumnos estaban los muy inteligentes ¿se acuerdan? del otro lado nosotros le decíamos los bochos los Einstein los sobresalientes y nos daba rabia porque cualquier profesor o profesora que hacía una pregunta ellos enseguida tenían la respuesta bronca que me daba porque ¿cómo hacen para conocer todo lo que mamá y papá nada más saben? obviamente yo los miraba y digo yo porque no estaba dentro obviamente yo no era parte de esa elite que tenían todo resuelto en la vida que sabían las tablas las cuentas de matemáticas álgebra lengua historia los desgraciados sabían todo todo y cualquier pregunta que hacía la maestra el profesor ellos enseguida levantaban la mano y decían yo la conozco bueno este grupo que te estoy hablando son el de los sabelotodos son el que tenían respuestas para todo luego había otro grupo a ver si recuerdan estaban los inteligentes y ¿quién más? exactamente estaban los burros estaban los que no sabían nada porque ya directamente iban con honor a la maestra decían no sé nada póngame cero así con valentía no le tenían miedo ni siquiera a la profesora ellos decían no estudié pero y la profesora le ponía ganas pero nada no estudié póngame cero mamá me lo va a firmar decían y tenían ímpetu para el cero con orgullo lo agarraban como si se hubiesen sacado un 10 y los que nunca vas a recordar estos dos los recordamos todos los inteligentes y los burros ahora los que nadie recuerda son los que están en el medio los que no son ni inteligentes pero que tampoco son burros son los del medio a los del medio ¿cómo los llamamos? de hecho ni siquiera ni siquiera los tenemos en nuestra mente porque normalmente esa escala del medio que no es ni inteligente ni burro nosotros normalmente le ponemos adjetivos adjetivos que demuestran la calidad de persona o por lo menos el trabajo que hacían dentro del colegio les podemos llamar mediocres les podemos llamar tibios como lo diría el apóstol Juan en Apocalipsis 3.16 tibios son las personas que no son ni inteligentes ni burros o sea para inteligentes le falta un montón y para burros algo se esfuerzan para no estar dentro de ese target de esa línea pero nadie los recuerda yo recuerdo a los burros porque eran lideros revoltosos de hecho uno está en el equipo pastoral hoy trabajando con nosotros es increíble no es que era burro sino que era ruidoso tenía toda la inteligencia pero el tipo lo hacías pasar por por revoltoso de eso nos acordamos todos y de los inteligentes ni hay que hablar el bochito del colegio el bocho del aula era pero de nosotros de los mediocres de los del medio nadie se recuerda uno recuerda al revoltoso y uno recuerda al inteligente pero nadie mis amados nadie me recordaba a mí al del medio al que no quería llevarse un uno pero tampoco estudiaba para un diez o para un siete siquiera los del medio en la vida normalmente también tenemos personas así personas que sobresalen porque han puesto su espíritu en el trabajo en la iglesia donde fuese que se maneja en la vida y sobresalen y están los que normalmente se les llama la escoria de la sociedad los que son malos ya directamente son malos malos no tienen respeto por nada ni por nadie y los del medio y los del medio son los que los tibios los mediocres los que pasan por la vida como y bueno hoy otro día vamos a ver que sale eso damas y caballeros son los mediocres por eso la palabra de dios en apocalipsis 316 nos dice el apóstol inspirado por dios dice prefiero que fueras frío o caliente porque si sos caliente estás encendido prendido fuego de hecho está el espíritu santo reposando sobre vos pero si sos frío también no me disgustaría porque ya está ya estás fregado ya estás arruinado estás en la lona porque estás frío pero tibio tibio te vomito de mi boca lo dice dios prefiero que seas caliente o frío pero tibio tibio no me molestan las personas tibias dice dios y de hecho da una expresión que posiblemente del otro lado pueda sonar medio asqueroso te vomitaré tomó alguna vez leche tibia o agua tibia que no está ni caliente ni fría está tibia no le agarran arcadas bueno las personas que son tibios en la vida que no aspiran a nada que vos le decís y que vas a hacer no se pero y tenés alguna aspiración y vas a trabajar esas personas que no aspiran a nada que no se esfuerzan por nada que de última si vas a pecar peca bien o si vas a seguir a dios seguilo bien pero no estés coqueteando con una y con la otra porque vas a estar a la vera del camino en la mitad de la montaña y no te vas a definir ni por arriba ni por abajo esas personas no trascienden esas personas no rompen paradigmas son personas que como normalmente lo vemos en la palabra son parte de un montón de gente pero no hacen nada sus nombres no han quedado registrados de hecho la vida ni los reconoce mis amados los que creen en dios son personas que fueron llamados a trascender el problema es que cuando no encontramos nuestro sentido de vida nuestro propósito creemos que la forma que tenemos que trascender es la normal la de la media la que la sociedad y la historia te dicen que debe ser un buen padre una buena esposa tener una buena familia lo cuadrado lo pacato lo gris lo insaboro pero los que han trascendido han entendido el sacrificio de Cristo son personas que aspiran más allá son personas que no se conforman con lo mediocre hay una fábula de unos científicos que toman a unos monos cinco monos y los meten en una jaula te vas a reír porque por eso monos enjaulados y los ponen en una jaula con una escalera y un cúmulo de bananas en el final de la escalera así que los cinco monos cuando ven la escalera y las bananas uno sale corriendo se trepa por la escalera toma una banana y la come y cuando la está comiendo un chorro de agua fría cae sobre los otros cuatro que están abajo luego sale otro sube la escalera agarra una banana y cuando la está comiendo otro chorro de agua fría sobre los otros cuando el tercero quiso hacer el experimento quiso ir a buscar una banana enseguida los otros lo agarraron a palos en realidad no a palos pero lo agarraron lo sujetaron lo arañaron se agarraron a trompadas adentro de la jaula y se lo impidieron subir otro quiso ir el quinto quiso subir y también hicieron lo mismo entonces tenían la escalera y las bananas pero ninguno subía porque no querían romper ese paradigma no querían ir a buscar algo que lo necesitaban porque tenían miedo del agua empezaron a cambiar los científicos los monos así que cuando entraban el mono nuevos quería subir ni bien estaba subiendo los otros monos lo agarraban para abajo lo golpeaban y el mono se sujetaba a la condición que tenía en la jaula y así hicieron uno a uno cambiaron los cinco de repente los cinco eran nuevos nunca habían experimentado el agua sin embargo cuando alguno quería subir a buscar una banana los otros cuatro lo sujetaban lo agarraban para abajo lo agarraban a trompadas y ninguno subía ¿qué nos deja ver esto? que a veces traemos de la historia de la cosmovisión de la vida tantos paradigmas que esto es así ¿y por qué? porque es así y no nos planteamos yo esta semana escribía en las redes sociales algo muy interesante ponía nosotros somos protestantes por derecho pero hemos dejado de protestar una eximia profesora de la escuela de teología donde estudié del instituto de teología Laura Roura siempre nos decía ustedes tienen que protestar no dejen nunca de protestar porque si se dejan de protestar o dejan de protestar ustedes entonces se vuelven religiosos no puede ser que comamos todo como viene por miedo que a una inyección de agua caiga sobre nosotros ¿y quién rompe las reglas? ¿quién va por más? ¿quién se anima? la sociedad nos está consumiendo en un sistema y ninguno dice ¡hey! hasta acá es mi límite tengo una responsabilidad en esta historia no nací solamente para vivir y morir nací para algo más nací para ser trascendente en lo que hago y hacerlo de la mejor manera no solamente porque sí me levanto todos los días porque sí me levanto con un propósito digo cuando me levanto digo quiero que valga la pena haber vivido quiero que por lo menos pueda pagar la cuota de saber que en este domingo a todos los que me están mirando valió la pena levantarse abrir los ojos respirar caminar por un poco de agua ir al baño hacer algo bueno en el baño hacer lo que quieras pero digo al volver poder hacer algo proyectar algo o no bajar los brazos a ustedes le digo a los que me están mirando no bajes los brazos no bajes los brazos este sermón es para todos los que están del otro lado un tanto cansado de subir la montaña a cuesta arriba de recibir algunos cascotes algunas piedras de la vida en las cuestiones económicas en las cuestiones familiares en las cuestiones espirituales a todos los que me están mirando hoy Dios te quiere dar este consejo Dios te dice no te rindas no te rindas no te rindas no es tiempo de abandonar no es tiempo de tirar la toalla no todavía porque si seguís respirando entonces es que hay propósito sobre tu vida y mis amados si hay propósito entonces hay un sentido para vivir el famoso Albert Einstein decía es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio a veces tenemos tantos prejuicios en la vida no lo voy a lograr no nací para esto esto le sucede solamente a algunas personas que para lo primero que debemos hacer nosotros para entender el sentido de vida para seguir escalando para ser verdaderos escaladores es no darnos por vencido y cambiar paradigmas en tu familia en la sociedad en el trabajo si las cosas se hacen así pero están mal hechas alguien tiene que decir que están mal hechas y por eso estás del otro lado por eso sos parte de este escuadrón celestial que rompe reglas no provocando incitando al pecado o al divertinaje no somos parte de un cambio esencial un cambio que proyecta amor verdadero no del fingido no del te amo pero paso por al lado y te ignoro ni siquiera te saludo no el cambio de verdad el cambio que hace que una sociedad cambie que una familia cambie por lo que una familia cambia entonces un barrio cambia y cuando el barrio cambia la sociedad cambia y entonces hasta una provincia o un país cambia ese cambio esa parte de cambio sos vos y soy yo por eso debemos resistir Génesis 28 15 dice y es aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas sé fuerte y valiente porque yo te volveré a traer esa fuerza no te dejo hasta que haya cumplido lo que te dije que iba a cumplir esas son palabras del Señor no son mis palabras yo no puedo prometerte tal promesa pero quien me envió esta semana a darte este consejo me dijo no bajes los brazos cierto día en un atardecer estaba caminando una persona con su burro y de repente de entre las montañas salen unos malhechores y lo roban pero no eso dame todo lo que tenés esos robos como normalmente en el mundo hoy está sucediendo que encima de robarte te golpean y te dejan medio moribundo esa clase de robo así que pobre hombre se quedó sin su burro y se quedó sin su dinero y quedó a la vera del camino todo lastimado pidiéndole a Dios que alguien venga y lo socorra de repente en el horizonte aparece un sacerdote el típico religioso de hoy en día la típica persona que dice haz lo que te digo pero no lo que yo hago así que viene el sacerdote religioso alguien frío despota sin sangre en las venas lo mira no lo dice esto la palabra pero entre usted y yo creo que esto habrá pensado ¿por qué lo digo? a lo que voy a decir porque normalmente es un pensamiento recurrente entre los religiosos de nuestro tiempo y si realmente hoy lo piensan yo creo y me aventuro a decir que esto también pudo haber sido lo que habrá pensado este sacerdote cuando pasó por la vela del camino y vio a este muchacho mal herido se lo merece algo habrá hecho juicio miró hacia adelante y siguió caminando a la media hora pasa un levita alguien que cree por su entendimiento que el ministerio está dentro de cuatro paredes así que estaba apurado porque llegaba tarde al servicio de la iglesia a ministrar a las miles de personas o a las cientos de personas así que lo miró estaba a la vela del camino y siguió caminando rápido dijo no tengo tiempo para estas cosas y aparte yo vi al sacerdote que siguió de largo así que si el sacerdote siguió de largo por algo debe ser contrarrestamos contra otro los pensamientos religiosos que pensamos si está ahí tirado y todo ensangrentado habrá pecado los padres habrá pecado él anda a saber si se lo merece si el sacerdote que va adelante no paró debe ser de Dios así que yo tampoco paro cualquier relación o vicisitud con la verdad con la realidad de hoy es pura coincidencia lo dijo Jesucristo yo no lo dije pero te lo estoy relatando a mi forma y de repente viene un samaritano los samaritanos eran personas despreciables son de las personas que dudarían entrar a un servicio religioso nuestro porque son de las personas que dicen a mí si yo llego a entrar a la iglesia me van a desechar si yo llego a entrar a la iglesia se caen los santos como dicen por ahí vulgarmente si entro adentro de la iglesia se caen los santos con mi historia bueno una de estas personas que te estoy hablando pasó por la vera del camino y lo vio lo primero que hizo fue que lo vio y al verlo tan malherido tomó de su alforja tomó de sus bagajes algodón alcohol y le curó las heridas lo primero que hizo fue curar las heridas luego lo tomó lo subió hasta su caballo y se lo llevó a la primer posada que encontró el primer hotel y no solamente eso sino que le dijo al posadero posadero dale de comer yo tengo que ir a la ciudad por negocios y voy a buscar más plata así que cuando vuelva dale todo lo que sea necesario de comer cuídalo curarle sus heridas y si está una semana no importa yo cuando regrese yo pago se ve que ese posadero conocía a este hombre porque obviamente iba a estar unos días y no le dejaba tanto dinero estaba creyendo en su buena fe de que cuando volvería le tendría que pagar todo lo que había tenido que atender a este hombre golpeado y entonces de alguna manera confió al posadero y este buen samaritano como después en todo el mundo en todas las historias Cristo Jesús lo recordaría y nosotros también accionó no solamente cuidando o curando sus heridas sino que también pagando por su recuperación alguien que ni siquiera lo conocía amados a veces la religión puso prejuicios como las bananas y el agua fría y cambiamos el sentido de vista y pensamos que si en la vela del camino alguien está ensangrentado se lo merece algo habrá hecho algo habrá pasado y no perdemos el cuidado que Jesús tuvo al relatar esta historia en donde el héroe es el el que menos darías un peso el héroe de esta historia es el que los judíos detestaban tomarían como pecador tomarían como alguien como perros esa era la literal palabra para los judíos cuando hablaban de los samaritanos los samaritanos son perros sin embargo este perro fue el único que tuvo corazón de Cristo ese corazón que late al ritmo de Jesús y lo miró con todas sus heridas lo curó lo llevó hasta el posadero y le dio una oportunidad podría haber muerto Tospar sí posiblemente ese hombre ahí a la vela del camino podría haber muerto pero gracias a un samaritano tuvo una segunda oportunidad ¿por qué relato esto? ¿por qué en esta dinámica? porque lo que lo primero que yo quiero que veamos juntos antes de cerrar este sermón es que la actitud del samaritano es la actitud que Jesús elogió no elogió al sacerdote no elogió al levita que cruzaba por ahí elogió al samaritano a veces hoy en día como lo dije hace unos domingos atrás elogiamos tanto a los que nosotros ponemos en un estrado como siervos de Dios y sin embargo hay enes enes quien sabe los que me están mirando del otro lado son samaritanos samaritanos que están dando el esfuerzo extra samaritanos que ven a personas en la calle y se desangra su corazón por ayudarlo como hacemos con mis manos por vos samaritanos que quien sabe no tendrán el puesto jerárquico de sacerdote o de levita no posarán no posarán con sus túnicas reales y con su cefod pero tienen corazón de Cristo y quien sabe la vida te dio de piedras que te replanteaste estaré haciendo bien las cosas estaré trabajando bien para mi Señor y entonces yo quiero cerrar con este consejo de parte de Dios a tu corazón y a mi vida a mí me cambió la dinámica el ver esto nuevamente el sacudir el polvo de esta lectura y poderlo ver desde otra óptica hoy más no digo más crecido sino que desde una óptica más abierta sin prejuicios de monos no subiendo las escaleras hizo verme a mí en una escala teniéndome que redefinir de nuevamente o frío o caliente tibio no tibio no levitas no y no hablo de la imposición espiritual no digo de esa nefasta calidad de buscar un título pero no tener el corazón correcto mis amados hoy quiero que te plantees una pregunta que deberás contestar usted y yo a solas en privado con Dios ¿en dónde estoy? ¿estoy frío? estoy caliente o lo que es peor estoy tibio no tengo aspiración ya Apocalipsis 3 dice pero cuanto él es tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca los que alcanzan la meta no son los que tienen recursos necesariamente los que trascienden no son los que nacieron en cunas de oro sino que con lo que tenían cero nada comenzaron mis amados el éxito empresarial si puedes ver cualquier video de YouTube o hablas con cualquier empresario muchos te dirán yo no tenía nada nada pero tenía un sueño tenía una visión y cuando alguien tiene nada pero tiene visión entonces tiene todo sería muy fácil tener los recursos y armar una empresa de la nada pero les podría estar dando cátedras ahora horas de personas que trascendieron como McDonald's o como KFC personas que no tenían nada y con la nada que tenían hicieron grandes empresas tomemos este ejemplo y llevémoslo a lo espiritual ¿quiénes marcaron la historia? en tu Biblia en mi Biblia ¿quiénes marcaron la historia? ¿quiénes fueron reyes de la nada? David Salomón ¿quiénes fueron jueces? Gedeón Sansón ¿quiénes gobernaron y pelearon en los ejércitos celestiales? ¿personas entrenadas para el ministerio? Ninguno personas que tenían el corazón correcto para marcar la historia y entonces es aquí el paradigma de nuestra vida si queremos hacerlo extra si queremos ir a por más si queremos trascender en esta vida debemos hacer un esfuerzo extra no podemos ser chato Jesús dijo en su palabra si hacen nada más lo que les dicen que hagan digan siervo injusto soy ¿por qué Marcos? ¿por qué Tospar? porque hice nada más lo que se me mandó a hacer no cambié nada no hubo nada diferente en mí lo que se me ordenó eso hice hay gente aunque ustedes no lo crean que vive con esa mediocridad viven con ese pensamiento y yo hago nada más lo que me piden que viven zafando yo voy a hacer el menor esfuerzo cosa que no me no me echen de la empresa del trabajo para ir zafando yo no voy a hacer más nada yo no voy a dejar que me exploten entonces una mente así va a quedar de alguna manera resuelto a ser un tibio en la vida un mediocre una persona sin trascendencia ¿por qué Tospar? porque no ha puesto el consejo de Dios por obra la diferencia entre el mediocre y el siervo de Dios es que el siervo de Dios siempre hace más de lo que se le pidió hace lo que se le pidió y algo más ¿vieron esas personas que uno le dice ¿podrás hacer esto? y a los 15 minutos te dicen mira puedo hacer esto y esto también decime qué querés que haga yo siempre recuerdo la historia de aquel empleado que estaba lleno de rabia y dijo mañana voy a ir a hablar con mi jefe voy a hablar y él estaba re enojado así que al otro día se presentó ante el jefe y le dijo jefe quiero hablar con usted sí, siéntese sí, jefe hace 5 años que estoy acá nunca falté tengo una conducta intachable y cómo puede ser que aquel que hace menos de un año está gane lo mismo que yo el jefe lo miró le dijo dame un segundo antes de contestarte yo quiero que vayas a la verdulería y que me compres una naranja para cada empleado que tengo jefe me está faltando respeto le estoy viniendo a preguntar algo serio y usted me sale con la naranja qué me importa la naranja cómo que te importa estoy dando una orden le dijo así que anda en la verdulería comprame una naranja para cada uno y cuando vuelvas te doy la respuesta el empleado se va vuelve a los 15 minutos y dice jefe ahí fui a la verdulería no hay naranjas ahora sí deme la respuesta cómo puede ser que aquel para 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 no hay naranjas no no hay naranjas bueno espérame un segundo llama al otro empleado por el que él se estaba quejando lo llama y le dice hacemos un favor andaste a la verdulería y comprame una naranja para cada empleado pero jefe le dije yo entonces dice sí jefe ahí vuelvo se vaya a la media hora vuelve y cuando vuelve le dice jefe no había naranjas en esa verdulería y fui a la otra verdulería y tampoco había naranjas pero sí había manzanas y yo dije con la plata que usted me dio si compro una manzana para cada uno hasta me va a sobrar porque es época de manzanas pero si hay alguien que no le gusta la manzana yo estaba pensando que le podríamos comprar un kiwi pero aún así si no le gusta el kiwi capaz que alguien puede decir bueno ¿por qué no me sumás esa plata de la naranja esa platita de la naranja y al final de mes me la das toda junta y compro lo que yo quiero así que tengo plan A plan B y plan C usted diga ¿qué quiere que haga? el jefe miró al otro que se estaba quejando y le dijo te tengo que explicar algo más hay personas que son tibias neutras que hacen solamente lo que se les mandó a hacer y Jesús vuelvo a citar sus palabras dice una vez que terminen de hacerlo digan soy un necio porque hice nada más lo que se esperaba de mí no hice no trascendí no hice el esfuerzo extra la palabra de Dios dice en Mateo 5 y cualquiera que te obligue a llevar una carga una milla ve con él dos esto siempre choca porque nuestro Señor nos enseñó a hacer dar la milla extra nuestro Señor nos enseña que si te piden hace algo vos no hagas solamente eso vos hace eso y algo más no te quedes solamente con uy bueno pero trascendí porque por lo menos hice lo que nadie hacía no vos no podés ir a dormir con ese pensamiento si estamos hablando de un ministerio que creen ustedes que Dios va a bendecir a quien al que hace solamente lo que se le mandó a hacer si va a tener bendición pero el que sobresale aunque no le paguen esa milla extra no me interesa imagínense yo siempre digo lo mismo tu jefe no va a creer en vos porque leas la Biblia a la hora de la comida tu jefe va a creer en vos cuando hagas el doble de lo que hacen los demás ahí va a decir yo quiero cristianos en mi empresa yo no quiero otra persona que no sean cristianos los cristianos hacen el doble de lo que les pido yo quiero esa gente con testimonio con acciones con frutos tu vida la estás regando con semillas el camino de tu vida cuesta arriba cuesta arriba en la montaña tenés una alforja llena de semillas y si en tu alforja de tus semillas sacas amor gozo paz paciencia vas regando tu camino no te olvides nunca que volverás por el mismo camino y lo que sembraste es eso vas a cosechar mis amados es un domingo especial este porque algunos pensaban pero yo vengo sembrando quiero decirte una cosa el samaritano no hizo eso porque Jesús lo estaba viendo se lo voy a decir a la gente que me mira por acá el samaritano no hizo no tuvo esa actitud porque Jesús lo estaba viendo no yo me permito pensar que el samaritano tenía esa actitud de vida con cualquiera hay gente que trasciendo porque tiene esa actitud no está haciéndolo solamente cuando la cámara del jefe está filmando lo hace en cualquier momento por eso si estás sembrando espera a tu tiempo porque a tu tiempo vas a recoger la bendición de lo que estás sembrando sea que estés sembrando en lo que nosotros llamamos en lo secular trabajando con personas o en tu oficina de abogacía o como arquitecto o como gomero o como pixero no importa sembrá sembrá da la milla extra a mí me encanta cuando voy a un restaurante me ha pasado vieron esos mozos que no tienen ni ganas de servir que te dicen ¿qué quiere? vos ya te sentaste y dije ¿para qué vine a comer? pero no sé si te pasó ir a esa clase de restaurante que te dicen dígame el plato te dicen el plato le decís cuál es el plato a los 20 minutos llamás al mozo le decís ¿qué pasó con el plato? eh espere se está haciendo vieron esas personas que decís pero tenés ganas de trabajar decís perdón ¿me da un pan? eh si puedes deme un pan porque hasta no te dan el pan y cuando viene a los 10 minutos le decís ¿y qué pasó con la comida? eh pero me pediste el pan primero yo retrasé ahora la comida bueno ahora no sé si te pasó ir a otra clase de restaurante en donde llegás te sentás y ya te reciben con pan tostadito con algunas semillitas te traen algunos jamoncitos cosas para comer ir picando entonces vos decís no 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 pero perdóneme yo pedí este plato no pedí esta entrada ah no quédese tranquilo es este gracia de la casa gracia del restaurante para los clientes wow ¿qué hace esa actitud del restaurante o del mozo que te atiende bien como un príncipe o como una reina ¿qué hace en tu vida? te forma una lealtad sobre vos hace que no elijas otro restaurante sino a este al que dio la milla extra al que hizo el esfuerzo extra entonces tú vuelves al restaurante porque hicieron formaron entre tú y ellos una lealtad eso pasa cuando nosotros tenemos ese sentido de vida cuando le decimos Dios no voy a hacer solamente lo que sé que te agrada sino que voy a hacer lo que sé que te agrada y voy a hacer una milla extra no voy a hacer solamente lo que el líder lo que el pastor me está pidiendo voy a hacer eso y una milla extra no voy a hacer lo que el jefe me dice sino que voy a hacer eso y una milla extra esas personas son las que trascienden esas personas son las que marcan la historia porque el cementerio amados está lleno de autores de canciones de libros de películas de novelas que quedaron ahí en una simple ilusión y por qué no se concretó porque quedaron a la vera del camino en la carpa de campaña en esa tienda de campaña donde tenían todos los éxitos y solamente miran hacia el pasado mis amados no es tiempo de mirar hacia el pasado mis amados no es tiempo de mirar hacia el pasado no es tiempo de retroceder no es tiempo de estancarte aún en esta pandemia es el mejor momento para ver operar la mano de Dios no tener una mente chata no tener una mente corta no tener visión solamente unos metros tener visión del reino tener visión del cielo y lo que está en el cielo poder traerlo a la tierra cierro con esto Pablo dijo en Filipenses 3 verso 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidándome ciertamente lo que quedó atrás los éxitos y las victorias de atrás y las dolencias y las piedras de atrás me extiendo me extiendo para una cosa hacer poder alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús hay gente del otro lado que me está mirando ahora que necesita extenderse en esta semana necesitas arriesgarte necesitas hacerlo necesitas emprender no sé lo que Dios esté llamándote a hacer sea ministerial sea en cuanto a ejecutivo en cuanto a un negocio en un emprendimiento extenderte como dije una vez y que hay si te tiras a una piscina profunda si tenés el salvavidas nada va a salir mal Cristo es tu salvavidas Cristo no va a dejar que tropieces en tierra que tu pie tropiece en tierra Él va a darte los recursos y si no fue no funcionó qué problema hay por lo menos perteneces a los que se arriesgan perteneces a ese grupo esa elite que van por más y yo le quiero decir una última cosa he decidido he decidido ser un escalador en esta vida mis amados los que me miran del otro lado quiero decirte ustedes están mirando por la televisión por el teléfono a un escalador a alguien que se dispuso a no quedarse a mitad de camino que no importa los tropiezos las tormentas o las piedras que vengan ustedes están enfrente a un escalador y yo estoy frente a escaladores del otro lado a personas que le dicen sí al llamado de Dios que están dispuestos a correr riesgos por hacer la milla extra por hacerlo extra de parte de Dios porque quien hace lo extra recibirá del cielo recompensas extras Dios tiene grandes propósitos con tu vida quiero orar por vos Padre de Dios isclare de Señor y de Dios de Dios sea y de Dios y de Dios de Dios y de Dios y de Dios y y Gracias por ver el video